¿Qué pasa con el peronismo? Necesitamos tener ese feeling con el compañero. No lo pudimos tener, así que vamos a recuperar ese tiempo perdido y planteándole a cada vecino y vecina que somos el futuro. Que los que quieren hacerse cargo del país fueron los que lo fundieron y lo vendieron al país. Entonces, explicarle a cada vecino y vecina qué es lo que está pasando. Por eso somos el futuro, el frente de todos es el futuro. Para el 2023, primero tratar de ver cómo podemos llegar a medianamente solucionar algunos de los problemas que hoy tiene cada moronés. Y esto lo está haciendo todos los días el Intendente. En su cabeza está, o de ver cómo puede traer inversiones, de ver cómo nosotros podemos ayudar a cada comerciante, empresario. Lo vemos todos los días. En los momentos de crisis hay que usar mucho la imaginación. Y en eso está el Intendente, cual estuvo dos años abocados a el tema de salud, un sistema de salud que nos dejaron debatado la pandemia anterior, no la de hace dos años, sino la de hace cuatro años después. Atrás, perdón. Y ahora, bueno, abocarse a lo que tiene que ser de que Morón tiene que tener inversiones, de darle a empresarios para poder superar esta crisis económica que estamos teniendo. Una crisis económica heredada y también en que el mundo está dado vuelta donde vos tenés países del primer orden donde tienen inflaciones que superan a veces los dígitos.